Mirá, acá está Marcelo Montenegro con nosotros, director de promoción turística. ¿Cómo anda? 200 pesos. ¿Es gratis un saludo para Mario? Para Mario, sí. Si no te iba a recriminar. Entrelazado, la nafta y los 200 pesos. ¿Qué va a ser? Es tremendo. Así es como tenemos gente que nos visitan. Tenemos mucha gente, muchísima gente en nuestro instituto el fin de semana. Sí, mucha gente. Por supuesto que el turista chileno fue el de mayor incidencia. Hemos tenido aproximadamente 14.000 turistas chilenos y 40.000 visitantes, sobre todo en la zona de mayor porcentaje fue la zona metropolitana, que es donde el chileno viene. Aquí tenemos 21.000 plazas y han venido más o menos 40.000 turistas. ¿Y a qué viene básicamente? A ver, nosotros lo vemos desde este punto de vista. Sí, porque somos mendocinos y por ahí uno no ve la fortaleza que tiene como destino al verlo en forma cotidiana. Familia tipo, vamos a Córdoba, los cordobeses, un monolito cualquiera ya te hacen un centro turístico, ya te lo explotan. Eso decimos, acá en Mendoza... No, bueno, la verdad que en esta época del año, en primavera y verano, Mendoza tiene una gran cantidad de atractivos naturales activos por la montaña, por los ríos, todos los deportes de turismo-aventura, el rafting, las cabalgatas, los trekking. Sin lugar a dudas, el turismo del vino es una marca para la provincia, es el que tracciona. Hoy hay 150 bodegas abiertas al turismo, cada una con su modalidad. Incluso muchas han mutado en sus instalaciones para tener prestaciones vinculadas a la familia, con juegos infantiles. Y bueno, el chileno específicamente viene tentado por la gastronomía, por el termalismo. Y bueno, en cuanto al consumo, con los productos de perfumería, de estética. Cosméticos, claro. Claro, pelutería. Exacto. Hablaba yo el viernes con una amiga que tiene un centro de estética que me decía mucho, hacerse manos, pies, hacerse tratamientos en el cabello, cortes de pelo, los shock de creatividad. Tienen a comer, como dijo Marcelo, a comer. Sí, a comer. A todo lo que es cosméticos, compra. A ponerse lindos. A ponerse lindos en cuanto a belleza, digamos, estética. Y por ahí, Marcelo, faltaría fortalecer, me da la sensación, por lo que yo he hecho recorridos con los comerciantes, el tema de venta de, por ejemplo, cuero, sí, pero algunos negocios. Sí, las carteras de cuero, las carteras de cuero. Zapatos, algunos, no es como antes. Sí, la verdad que todavía, bueno, también los tienta mucho la noche, Mendozina. Y la noche, y hablar. Vienen muchos a hacer despedida de solteros y demás a la provincia. Así como viene el brasilero a festejar su boda a las bodegas mendocinas, el chileno viene a disfrutar de la noche. Libros, libros. Muchos libros, sí, esos son los productos que generalmente consumen. Y la verdad que Mendoza... Esa cuestión de poder estar 11 de la noche comiendo algo en la peatonal o comiendo en algún lugar, que eso del otro lado no pasa. Sí, sí, en diferentes ejes como Lariste. A las 8 desaparece todo el mundo. O sea, están 10 de la noche, se comiendo en la peatonal. Y también mucho ayudado por el clima propio de la provincia y, bueno, por esta modalidad que tienen los restaurantes y bares de instalar sus mesas afuera. ¿Ha cambiado el perfil del turista que viene a Mendoza? Ha cambiado el perfil del turista en general. En general. En general. Vos sos más chica que vos. Pero históricamente uno hacía vacaciones en invierno. No se crea, hablando de tratamientos de estética. Está mejor que dos. No se crea. Está mejor que dos. Las apariencias en ganas. No, yo digo que el perfil del turista en general ha cambiado. Históricamente hacíamos vacaciones en invierno y verano. Claro. 15 días, 10 días. Era aprovechar. O el verano. Esperabas esa fecha. Exactamente. En el caso de Mendoza, tal vez venir a la montaña, al río y en el invierno a esquiar. Sí, en el caso de Mendoza, precisamente, por ahí teníamos visitantes en Vendimia o en Semana Santa, que eran las fechas ahí íconas o fuertes. Hoy por hoy el turista busca estadías más cortas, repetir durante el año. Por eso hemos tenido muchos fines de semana largo con un excelente promedio de ocupación. Y la verdad que todo eso viene a ayudar a romper los picos de estacionalidad históricos que teníamos con esta fecha. La verdad que en ese sentido, Mendoza tiene una ventaja competitiva con otros mercados nacionales, sobre todo, porque tenés una gran cantidad de atractivos activos durante todo el año, que es una provincia que la podés visitar durante todo el año. La aventura, la nieve, el vino, en estos meses el turismo de reuniones. En este fin de semana hemos tenido una gran cantidad de congresos, que no deja de ser un turista también en la provincia. Y otra de las cosas, Marcelo, que usted siempre ha referido, es que antes la gente se iba al sur, San Rafael o al Valle de Uco, pero ahora también se concentra mucho acá, en el Gran Mendoza. Bueno, el Gran Mendoza tiene registradas aproximadamente 36 mil plazas. Y el Gran Mendoza concentra unas 21 mil. Y la verdad que el turista que viene a la provincia no hace estaría en un lugar y se queda solamente en ese lugar, sino que en esta tan federal, de tanto que tiene para ofrecer la provincia, la recorre por completo. Por eso tenemos por ahí muy buena cantidad de turistas en la alta montaña, en el sur, porque el turista viene y recorre. Ahora el derrame, el efecto derrame. Se da porque desde hace muchos años se viene hablando de esto. A ver, el mozo que trabaja en el restaurante atiende una mesa o atiende 10 y cobra lo mismo. La mucama en el hotel hace dos camas o hace 40 y cobra lo mismo. Digo, además de todo esto y de la propina que puede llegar a ganar con el turista, desde el empresariado, ¿se ve esto de contratar más gente para reforzar estos fines de semana, de darle un plus a los trabajadores por el mayor esfuerzo? No, nosotros lo que estamos viendo es que este boom empieza a generarse ahora. Nosotros estamos viendo con la nueva conectividad aérea que está viniendo por ahí mucho turista que antes era desconocido o eran mercados potenciales. Hoy ves muchos brasileños. El mercado brasileño aumentó un 34%. El año pasado teníamos 75.000, este año vamos a cerrar con aproximadamente 100.000 turistas brasileños. Ese turista antiguamente venía a la bodega a consumir vino y a la nieve. Hoy si recorres la ciudad ves turistas brasileños. Reincidentes, esa no es la primera vez que vienen. Han venido por todas, a veces incluso. Exacto, ves turistas peruanos que antes no los veías, ves gente de Colombia. Ayer me sorprendió, había un bus con gente de Paraguay que nunca imaginaba un mercado para nosotros. Hasta el momento, nada, ínfimo. Y creo que todo eso viene a reactivar un poco. Yo siempre digo, el turista cuando está en la provincia no deja de ser un mendocino más, que consume lo mismo que consumimos nosotros, incluso más por todo lo recreativo que por ahí uno no lo hace. Y sí, estimo que se están generando nuevos hoteles, los que hay en su mano de obra. Mendoza tiene muy buena mano de obra especializada a través de las escuelas de turismo que hay, las escuelas gastronómicas que hay. Así que creo que en épocas donde por ahí la economía está resentida, creo que el turismo viene a diversificar la economía, a activar rubros por ahí que no son tan directos. Uno al hablar de turismo, uno piensa por ahí en el alojamiento o en alguna agencia de turismo receptivo. Y la verdad que hacen transportación, consumen, como digo, medicamentos, compran ropa, compran algún souvenir. Así que bueno. Bueno, hay sectores donde la registración se tiene que dar sí o sí. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, todo personal que contratan extra lo tiene que registrar y está registrado con una cuestión de seguro. A ver, una agencia de viajes, si contrata un vehículo extra para trasladar turistas, ese vehículo tiene que estar registrado por toda la normativa que corresponde a la seguridad vial y también a lo impositivo. Sí, a la ley de movilidad hoy. Pero en el caso de la gastronomía se da una informalidad muy elevada porque de la puerta de la cocina para adentro nadie ve cuánta gente hay ni cuánta gente está trabajando. Se contrata un refuerzo de mozos y si viene un inspector, el mozo se va para atrás y se queda el que está registrado. ¿Cómo vamos trabajando también con eso para que en el área gastronómica la informalidad deje ser tan elevada? Seguro, nosotros hemos tenido reuniones con diferentes cámaras empresarias del sector turístico y del comercio, incluso con defensa al consumidor, también en parte para proteger por un lado al turista en cuanto a los abusos que puedan llegar a haber y por otro lado por este tema. La gente de la EGA, que es la Asociación Hotelero Gastronómica, es consciente de estas situaciones y bueno, están en camino de regularizar todo esto, que también la irregularidad no es buena y es cierto que por ahí el sector gastronómico es uno de los sectores donde más se presta para tener este tipo de problemas. Ahora, tal vez donde no se logra ver esta atracción de más turismo, más comercio, es en las ventas. Nosotros recién dábamos cuenta de números que mostraban que las ventas turístas estaban a la baja y tal vez uno espera, sobre todo los comerciantes, que se traccionen las ventas. ¿Hay alguna explicación? Sí, mira, yo creo que, a ver, creo que es algo que se va dando paulatinamente. Creo que cuando recién hablábamos del perfil del turista, también tenemos un turista que es más gasolero que en otras épocas. El turista chileno, que es el que nos hemos nutrido este fin de semana, la compra que hace es lo que hablábamos recién, apostar a la buena gastronomía y al vino mendocino, a lo de la estética y demás. Por ahí hasta la indumentaria todavía no hay mucha diferencia o tampoco le es muy conveniente. O sea, creo que, como decíamos recién, el turista es un vecino más y de a poco esperemos que el turismo sea un activador del comercio, sobre todo en la ciudad, que es donde el principal centro está día. Bueno, pero también tiene que ver con una cuestión del entendimiento de lo que compras y lo que no. A nosotros mismos nos pasa cuando vamos a Chile y no comemos pizza en Chile. Sabemos que la pizza es cara. No vamos a comer parrillada en Chile porque sabemos que la parrillada es diferente. Si vamos a comer asado, comemos acá. Si comemos pizza, comemos acá, ¿qué comemos allá? Pescados, mariscos, otras cosas. Sí, yo creo que todos en un punto, los que en algún momento viajamos, y más ahora para los argentinos, que les va a costar salir afuera. Sí, eso le iba a decir. 80%, allá he hablado con algunos operadores turísticos, calculan que va a haber un 80% menos de mendocinos veraneando en la costa. De modo que, bueno, ahí se abre la puerta para Medosa y el turismo interno. La verdad que, bueno, ahí creo que, así como hablamos, que el turismo internacional va a crecer por la buena conectividad, porque va a resultar Mendoza, Argentina, y en ese contexto Mendoza, competitiva porque les va a resultar barato, y a eso hay que sumarle la gran cantidad de atractivos, de bondades turísticas que tiene la provincia. El argentino que antes viajaba afuera va a optar por empezar a hacer turismo interno. Por eso muchas provincias están en eso de hacer campañas de concientización, de regular un poco los precios, o intentar regular, porque en esta economía tampoco tenés mucha competencia para poder regularlos, y para que el argentino opte por los destinos nacionales. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.